Miércoles Santo El día de hoy cerramos la cuaresma y nos preparamos para los días más importantes del año, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo su resurrección que celebraremos el domingo, domingo de Pascua. Es la fiesta más importante del año, saber que nuestro Señor ha reducitado, pero para eso tenemos que prepararnos para vivir estos tres días con mucha intensidad. Y hoy que es miércoles santo, haremos ese cierre de la cuaresma y nos preparamos para vivir plenamente estos días. En la primera lectura de Isaías, Isaías se da cuenta de que a pesar de que es un humano como cualquier otro, Dios le ha dado el don de la palabra. Y dice, el Señor me ha dado una lengua experta y esta lengua experta es para ayudar a los demás. Primero, le despierta el oído. El Señor, nuestro Señor, da el don de saber escuchar. Todos, como cristianos, como católicos, debemos ser grandes escuchadores, saber qué le da ir al otro, cómo lo podemos ayudar. Y si podemos, tal vez con la palabra, con algún gesto, podemos hacer algo por los demás. Y eso es precisamente lo que hicimos en esta cuaresma. Es ayuno, penitencia y oración. Y la caridad. La caridad que es ayudar a los demás. Así que Isaías nos hace recordar esto. El Señor nos ha permitido el don de la escucha, pero también de la palabra. Y como una prefiguración de la pasión del Señor, Isaías dice que ¿Quién luchará contra mí? Hablando, prefigurando, como digo, la muerte de Jesús. ¿Quién luchará contra Jesús? ¿Quién es su adversario? ¿Quién lo acusa? En estos días veremos cómo Jesús es condenado, juzgado, golpeado, humillado. Sin embargo, no está solo. El dolor, la humillación y todas aquellas cosas que Jesús sufrió no son la última palabra. La última palabra es la vida, la resurrección. Y en el Evangelio de San Mateo del día de hoy, nos encontramos con una parte muy triste, que es la traición de Judas. Judas era amigo de Jesús, era discípulo de él, él lo eligió. Judas pudo haber sido como Pedro, como Juan, como los cercanos de Jesús y de hecho lo era. Sin embargo, optó por otro camino y se dejó llevar por el mundo. Dios pudo, es decir, prefirió unas monedas, prefirió vender al maestro o a su amigo, pero unas pocas monedas. Nadie estamos exentos de vivir una situación como la de Judas. Siempre juzgamos a Judas como lo peor, pero todos en algún momento de nuestra vida seguramente podemos vernos como este personaje. Podemos saber que hemos fallado, que nos equivocamos, que negamos al Señor. Ojalá que este día de miércoles santo podamos quitarnos esta vestidura de traición, de materialismo y saber que solamente con Jesús podemos salir adelante. Los invito a seguir caminando juntos por este sendero pascual. Soy el hermano Salvador Ramírez, religioso paulino, y los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en nuestra librería de San Pablo en todo el país. Amén, 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 Amén,